y qué pasa chavales soy solo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre os invito a suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos vale que traemos hoy por aquí pues hemos traído unas cuantas piezas que teníamos que ir liberando los días y no las habíamos liberado o sea que tenía que liberar este mystery models no sé cuál es vale este fue un regalito de mi colega javi pues aquí como no sé cuáles vamos a abrirlo sin más a ver si contiene este sobrecito de misterio en que haremos el diente te vamos a encargar siempre funciona y vamos a ver lo que tenemos por aquí bueno vamos a ver el cochecito porque ya sabéis todo lo que sale o mirad este corvette mirad este corvette número 2 mirad qué chulito que está este corvette que es el que nos ha tocado chavales javi sabía cuál había dentro yo no había mirado el truquito quería ver si la sorpresa o sea quería la sorpresa está claro vale y este es el corvette vamos a ver qué más contenía que como siempre será una pegatina donde pone el modelo vale el color del corvette stingray de la serie número 2 la segunda serie y este sería el póster de los que van en esta serie número 2 vale como podemos ver el número 1 sería este chevy vale este es el número 2 el corvette este sería el viper el 3 por aquí tenemos de fantasía que no lo voy a nombrar pero bueno tenemos un buen shaker por aquí el número 6 este está guapo este buen shaker también tiene mil para los que le gustan por aquí más de fantasía vale o sea que de esta serie nos tenemos que buscar al menos yo que me guste en el viper el corvette el chevy y el buen shaker el twin mil no soy muy fan de este casting pero seguro que muchos de vosotros también o sea que también a buscar el número 5 chavales vale ya sabéis el truquito si no lo recuerdo aquí detrás lleva el numerito como podéis ver este sería el código del paquete o algo así pero lo que nos importa es nuestras dos después de la barra estas dos cifras que nos indican que es el 0 2 y el 0 2 sería el corvette como veis vale esta es la manera chavales de saber que contiene el paquetito los tres primeros números no estoy seguro de que es pero da igual lo que importa es la barra y los dos últimos números el 0 2 nos indicará que es el número 2 si sale el 0 8 pues sería éste vale sin chavales supongo que muchos lo sabéis pero por si alguien no lo sabía o algo como mira eso que tenéis ya una información nueva vale a la hora de buscarlo con los que os falten y la pegatina que siempre mola se despega es el relieve por aquí o sea que tengo un montón de pegatinas por aquí están guapas siempre siempre se puede utilizar para algo y nada este es el corvette vamos a verlo al detalle chavales vamos a ver la plataforma como nos gusta a nosotros guapísima esta pintura vamos a verlo y seguimos hablando bueno chavales pues este era el corvette en la plataforma al detallito bien visto chulada chulada que se une a nuestra colección una chulada por aquí la vamos a dejar que más se traía hoy pues hoy traía que ya tenía ganas de liberarlo todavía no lo habían liberado este bugatti vivo de matchbox para chavales todavía no lo había liberado o sea que ya nos habíamos pasado del tiempo para liberarlo está llenito de detalles vamos a verlo qué tal se ve esto vamos a dejar por aquí hasta el cartoncito vamos a dejar fuera y mirad esta chulada de digo liberadito que tenía ganas yo de verlo este color negro mate estas ópticas están bien marcadas el lip en azul la parte de arriba por la parte de abajo sería en gris oscuro y estas ruedecitas que la verdad que me gustan un montón le quedan súper guapas estas ruedas y mirad el detalle su línea azul sus espejitos la verdad que esta pieza está súper guapa muy buscada esta pieza cita chavales muy buscada pero se encuentra fácil hay muchas de estas por ahí dando vueltas por el mundo o sea que espero que todos consigáis vuestras quince citas vale esta es una auténtica chulada mirad qué guapo se ve este bugatti que lo vamos a ver en su plataforma y seguimos hablando chavales de esta pieza guapa guapa vamos a verlo al detallito la plataforma bueno pues este era el bugatti vivo en su plataforma dando vueltas que se ve muy bonito al detalle tengo por aquí también el único bugatti que tengo yo de hot wheels sólo tengo este vale el de color azul ya hicimos un videito y mirad los dos bugatti frente a frente vale son diferentes modelos de bugatti también diferente marca el que lo hace vale este de matchbox y el otro de hot wheels pero bueno como sólo tenía estos dos quería enseñaros el otro que tengo o sea que nada se pondrán uno al lado de otro la verdad que parecen de la misma marca están muy chulos y vamos a ver chavales que más tenía por aquí esto que he conseguido otro vale la cacería de ayer conseguí otro tenía uno que lo tenía colgadito y ahora tengo otro saque este lo vamos a liberar y como podéis ver por delante no están pintaditas las ópticas ni nada y por detrás igual o sea que le vamos a dar y lo vamos a pintar vamos a ver por aquí y mirad chavales por fin liberadito que chulo se ve que guapo tenía ganas de liberar uno de estos le vamos a pintar al morrito este ya tenemos la tarjetita aquí o sea que nos fijaremos no sé si podremos llegar a meter ahí el negro probaremos a ver cómo lo hacemos sin mancharlo mucho porque ya sabéis chavales no soy un especialista en esto utilizaremos los rotuladores sharp y estos que los compré y la verdad que va súper bien vale no me pagan ni nada esta marca pero la verdad que van súper bien y utilizaremos estos colores para detallar lo vale chavales a ver vamos a ver en el morro aquí le tenemos que pintar las ópticas y vamos a utilizar el gris a ver porque esta piecita se merece eso aquí es cuando tenemos que hacer el pulso de cirujano no lo he movido pero dejadme moverlo un momento por si acaso y vamos a ver bueno chavales esto hay que tomárselo con paciencia y con calma porque esto tiene su trabajito a ver y así chavales con este pulso me va a costar un montón vale voy a detallarlo lo que voy a hacer va a ser detallarlo vale y os enseñaré cómo quedará al final esta sería una de las partes a ver si logro alcanzar a ver bien vale se notará un montón ya le he dado ahí en el campo un poquito es muy difícil pintar o sea que lo que voy a hacer va a ser cortar chavales voy a mirar de pintar esto de adelante miraremos de pintar esto de atrás y a ver qué tal queda vale chavales o sea que nada para nosotros será un segundo y lo veremos ya bien acabadito bueno chavales para vosotros instantáneo mirad ahora el morro se ve mejor mejor de lejos también para que no se vean los fallitos pero mirad cómo ha cambiado la cosita veis esto ya es otra cosa y por detrás igual por detrás también estas lucecitas rojas hacen que el coche se vea mejor bueno chavales esto es lo que os quería enseñar me parece que queda bien ya digo es difícil pintar así pero bueno si no lo miramos a aquello tan tan al detalle no se ven tanto los fallos pero bueno ha quedado chula la pieza chavales se viene para la colección nada vamos a ver unas tomitas de cómo ha quedado ahora a ver al detalle cómo se ve con sus nuevas ópticas pintadas y bueno pues aquí teníamos la tercera pieza de hoy vista en detalle aquí las tenemos chavales recordamos este corvette de mystery model una auténtica churada para acá se viene el pequeño bugatti de matchbox también por aquí y este último este subaro wrx sti de los básicos de hot wheels que también se vienen para la colección pues nada chavales esto es lo que quería ver hoy que ya saber que había dentro del mystery y abrir estas cositas para poder tocarlo el subaro este la verdad que me encanta me ha gustado mucho me encantan estas piezas tengo que conseguirme el premium vale el de color azul de a todo gas o sea que ya sabéis y nada chavales esto es todo lo que quería enseñar hoy si os gusta el vídeo apoyarlo con un buen like vale suscribiros si todavía no lo estáis nos seguimos viendo los siguientes vídeos que hay más sorpresitas que van llegando vale cosa que nos vemos